¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArteSketch y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya pueden ver aquí a mis espaldas, estamos en la entrega final de Proyecto Aura. Les voy a mostrar todas las imágenes de todos los espacios, todos los trabajos que hicimos aquí. Ya terminamos al 100% y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el vídeo. El día de hoy les voy a mostrar un nuevo proyecto de pole dance y danza aérea. Bueno, este es el frente de la casa. Aquí va a ser nuestro pasillo hacia la entrada al salón. Esta palmerita la vamos a reubicar. Nuestros apoyos van a venir con los castillos que vamos a poner desde cimentación. Son como 85 metros cuadrados, todo en una altura de 7 metros. Y van a subir las columnas para soportar estas traves que vamos a tener aquí. Y van a subir las columnas para soportar estas traves que vamos a tener aquí. Y van a subir las columnas para soportar estas traves que vamos a tener aquí. Y van a subir las columnas para soportar estas traves que vamos a tener aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminamos todos los conceptos del catálogo, del presupuesto. Todo está completamente terminado en cuestión de nuestros trabajos. En los primeros videos pudieron ver ustedes que teníamos una palmera adentro. Se reubicó. Es esta de acá. Esta es la palmera. Ya pasaron aproximadamente tres semanas de que cambiamos de lugar esta palmera. Los jardineros vinieron a hacer su trabajo, nos dijeron que todo bien. Nada más van a terminar de caerse unas hojas y va a empezar a retoñar lo nuevo en la parte de arriba. Entonces esta reubicación de la palmera no se las había comentado y ya quedó de esta parte. También ya terminamos lo que es el jardín. Pusimos pasto peruano. Se le tiene que dar un riego diario una vez por día. Se tiene que regar de preferencia en la mañana o en la tarde noche para que todo pegue perfectamente. Estas huellas ya las tenía el proyecto. Ya las tenía aquí la construcción. También estas que son las del acceso vehicular. Se reubicaron los bambús que tenemos de este lado. Se mejoró la colocación que teníamos anteriormente. Vinieron igual los jardineros. Y ya quedó colocado a lo largo de todo esto para que actúe como un muro verde o una pantalla verde. Esto cuando ya empieza a dar follaje los bambús que dan mucha, mucha hoja. Pues bueno, hay que darle mantenimiento para que nos tape por completo esta vista con los vecinos. Sea un muro verde, algo divisorio. Y bueno, esta es la fachada que tenemos de proyecto Aura. Ahorita el sol no permite que la cámara grabe muy bien. Pero bueno, así es como quedó. Pusimos la colocación de las letras que también apenas no tienen mucho que se terminaron de colocar. Proyecto Aura es la tipografía del salón. Y así es como se ve de frente. Este es el acceso o el recibimiento que tenemos hacia el salón. Tenemos la cancelería, toda una fachada de cristal al frente. A los laterales en toda la escuadra tenemos nada más dos terceras partes con bloc. Y una tercera parte está con cristal para que logre entrar a iluminación natural en todo el espacio. Tenemos una ventilación con sifón, ventilación cruzada que ya lo expliqué en otros videos. Ahorita nada más les quiero mostrar los resultados finales de este proyecto. Aquí tenemos el espacio al ingresar. Tenemos aquí un espacio para lockers. Aquí guardan las chicas o las personas que vienen a hacer ejercicio. Sus pertenencias las dejan aquí. Tenemos 18 cubículos. Vamos a entrar al espacio. De este lado está planeado que sea una recepción muy pequeña. Únicamente con un escritorio y una silla para atender a las personas, a clientes nuevos o a las chicas que vienen a hacer su check-in, check-out. Pues aquí es donde está preparado todo esto. Así es la vista que tenemos al ingresar al espacio. Todo este pasillo quedó también aprovechado para colocación de telas. En este espacio es donde van clases un poquito más avanzadas y en la parte de atrás son otras clases para principiantes. Vean que quedó una separación entre mi cancelería y el plafón de tabla roca. Esta la aprovechamos perfectamente. Una, para esconder la iluminación indirecta. Y dos, pues para que tenga un poquito de profundidad y este espacio sea parte del interior, del diseño interior. Para el piso lo que propusimos fue una loseta tipo madera en este formato de 90 por 18 centímetros a todo lo largo con un soclo perimetral en todo el espacio. Tenemos tres apagadores aquí, ya les había comentado. Dos son los que prenden el pasillo y la parte de atrás, de todo el cubículo de atrás. Están en circuito, en escalera, para que puedan prenderse y apagarse tanto de esta parte como del apagador que tenemos al interior. Y este último, el de la parte de abajo, es para la iluminación indirecta, la iluminación LED. Que ahorita, bueno, es de día, no se logra ver. Pero todo esto, toda esta escuadra tiene una iluminación LED con una fachada cambiante. Es decir, podemos cambiar el color de la fachada. Bueno, en las tomas que les puse al principio, ahí se logra ver un detalle de iluminación. Y se los voy a mostrar ahorita mismo, para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Esta iluminación que ambienta tanto en fachada como al interior. Al interior también logra entrar esa iluminación. Y obviamente da un poquito, otro aspecto al interior de la construcción. Tenemos una altura de 7 metros, de piso a techo, en todo el edificio. ¿Por qué? Porque es la medida que nos solicitaron, obviamente para la colocación de estas telas. Los trabajos se hacen en altura. Todas las clases de este tipo, de esta arte, se hacen en altura. Este es el espacio interior. Pusimos unos espejos en esta parte. Aprovechamos los que ya tenía del anterior salón. Y agregamos uno nuevo para llenar esta pared de espejos. Tenemos contactos al interior, en todo el espacio. Aquí lo que yo estoy proponiendo en esta parte, bueno, como parte de mi proyecto y de mi diseño, es que se coloquen unos cuadros decorativos aquí, grandes, no sé, de 2 metros por 1,20, en todo lo largo de este pasillo, que es como un ingreso, un recibimiento que te va dando, mostrándote imágenes o fotografías de las artes físicas que se trabajan aquí. Yo creo que sería una ambientación muy bonita. Vean el interior, el azul del cielo, reflejándose en esta cancelería. Obviamente también crea un contraste entre todo lo blanco, el espacio que tenemos, lo cálido de los pisos y la decoración de acá, con este contraste en azul. Bueno, es muy bonito. Tenemos cristal esmerilado en la parte de arriba. Todos los fijos son con película esmerilada. Y la parte de abajo es el sistema de sifón para la ventilación cruzada natural. La colocación de las telas sí se hizo como yo lo tenía propuesto en el proyecto. Los clientes sí quisieron adaptarse a esto. Todas las telas en este tono rosa, que es también parte del emblema de Aura, se aprovechó aquí para darle un poquito más de color a este espacio. En este lateral, obviamente es de otro color, pero es por algo, ¿no? Son telas importadas que ya les había comentado. Y bueno, terminan de ambientar este espacio porque crea un contraste entre esto, que es un poquito más serio, y esto que es más colorido, el recibimiento. El plafón es un plafón de tabla roca, liso, con pintura blanca. Tenemos las luminarias entradas. Tenemos 10 luminarias en este espacio, que obviamente, por la altura que tenemos de 7 metros, no quería que se perdiera la luz. Por la misma altura que se vaya perdiendo o desvaneciendo y no tengamos mucha luz en este espacio, por eso propuse 10, y la verdad es que ya vine de noche y está perfecta la iluminación artificial que tenemos. Las 10 lámparas nos dio perfecto para iluminar todo este espacio. De los otros videos que habíamos visto, bueno, faltaba colocar también estas letras, que son Aura, el mismo tipo de letra que tenemos en la parte de la fachada, y el logotipo de Aura. Entonces, ya con esto terminamos de ambientar el espacio, de decorarlo en cuestión de mi proyecto. Obviamente, yo creo que quedaría bien algunas plantas aquí, unas macetas con una planta sin flor, con pura hoja verde. El verde también daría otra ambientación acá al interior. En algunos espacios, pues planta, yo creo que podría quedar bastante bien. Básicamente, eso es lo que hicimos en este proyecto. Un salón, salimos un poquito de la zona de confort. Estábamos construyendo únicamente remodelaciones, ampliaciones, construcción de casa habitación. En esta ocasión nos tocó otro proyecto distinto. Estoy muy satisfecho en el resultado. Vamos aprendiendo cosas nuevas cada vez. En este proyecto, por ejemplo, manejamos por primera vez una estructura completa para toda la cubierta de herrería o de acero. Y en la parte superior, lámina con pendiente para descargarla hacia una bajante que tenemos aquí. Son cosas nuevas que vamos aprendiendo en cada proyecto. Aprendiendo me refiero a que vamos viéndolo, haciéndolo ya en físico, porque obviamente tenemos los conocimientos para hacer este tipo de proyectos y muchos más. Entonces, bueno, agradezco a todos los que hicieron posible esto, a todos los maestros, a todos los proveedores externos, al del vidrio, a la pintura, todos por hacer esto posible. Y también un agradecimiento especial al Salón Aura, a la clienta, muy buena relación que hicimos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos también por apoyar estos videos. Gracias por ver mis videos. Si te gustó este video, por favor, regálame tu like. No olvides suscribirte y activar el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.